Amigos, el compás de 3x4 es un compás ternario, tiene tres tiempos, su forma de metirlo es abajo, izquierda y arriba, uno, dos, tres, uno, dos, tres. El baile típico del vals es un 3x4, forzosamente, no puede ser de otra manera, sin embargo el 3x4 es vals y puede ser más cosas, pero el vals solo puede ser un 3x4. Bueno, os voy a mostrar un ejercicio al compás de 3x4, es un vals, vamos a echarle una ojeada a las notas y sumerita, de momento sin entonar y después lo vais a entonar conmigo, yo os acompañaré al piano. Bien, tenéis que comenzar marcando el tiempo en cuatro compases que tenemos de silencios, son silencios para vosotros que estáis solfeando, pero el piano en estos silencios va llevando el ritmo. Y vosotros vais haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y a continuación empezamos a entonar. Bien, un pequeño detalle, es un compás de 3x4 y los silencios son silencios de redonda, que son cuatro tiempos, pero es que cuando, esto quiere indicar que el compás completo es silencio, en lugar de poner un silencio de blanca y otro de negra, se pone un silencio de redonda y eso quiere decir que es silencio todo el compás. Continuamos, tenemos cuatro compases de silencios en los que tenéis que llevar el compás mientras toca el piano y vosotros entráis aquí, midiendo y entonando. De momento vamos a hacerlo sin entonar, es un do, do, sol, la, tiene que durar 6 tiempos ese la, porque blanca con puntillo dura 3 tiempos, licada, a otra blanca con puntillo 6 tiempos, la, la. Continuamos, corcheas, dos corcheas en cada tiempo, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, puntos de repetición. Volvemos aquí y hacemos otra vez, do, sol, la. Bien, y ya estos, las corcheas, se solfean la primera vez, pero la segunda vez, saltamos a segunda. Y entonces hacemos fa, mi, fa, la, sol, si, do. Este do dura 4 tiempos. Y ahí se acaba el ejercicio. Bien, la melodía os lo voy a hacer para que cojáis el tono. Do, sol, la. 6 tiempos tiene que durarse la. Fa, mi, fa, sol, la, sol, la, sol. Un torte de repetición. Do, sol, la. Do, sol, la. Saltamos a segunda. Fa, mi, fa, la, sol, si, do. Bien, ahora voy a tocar yo el piano. Y vosotros vais a medir y a entonar. No olvidéis que tenéis cuatro compases de silencio. Pero el piano sí toca. hasta pronto amigos y